Retomamos el tema de salud del viceministro. Se reunió con el alcalde y los concejales en Santa Cruz para abortar la aplicación del seguro universal. Hasta la fecha se han registrado 24 mil beneficiarios en la capital del departamento. La sesión fue en Parques y Jardines la tarde de este martes. Representantes del sector salud reunidos con el alcalde y los concejales por el sistema único. Gustavo Paredes, coordinador del SUS, indicó que aumenta la cifra de inscritos a los registros. A la fecha del día de hoy tenemos inscritos de 24 mil 368 y justamente en la jornada de hoy se registraron 8 mil vecinos en el sistema único de salud. Realmente el personal técnico de nuestro equipo del ministerio tendrá el escenario adecuado para poder debatir sobre este tema y para poder conciliar sobre el tema del sistema único de salud. A la Secretaría de Parques y Jardines llegó un grupo de vecinos del barrio Nueva Jerusalén, zona norte de la ciudad, que reclaman por un centro que está cerrado. Según ellos, desde hace varios años. Nos devuelvan el centro médico que nos lo quitaron y lo han llevado a Palo Verde, donde esa zona es una zona roja. Los vecinos no quieren ir a hacerse atender allá. Es una zona roja y todos los vecinos están afectados porque se lo llevaron. Se llevaron los médicos, se llevaron los muebles y no nos dejaron nada del centro médico. El encuentro entre el alcalde y la autoridad gubernamental del sector salud aún no se informó. Se espera una conferencia de prensa donde se dé a conocer los detalles. La Secretaría de Parques y Jardines